Muy buenos días, estamos en un nuevo programa de La Iglesia Habla y hoy estamos con un súper invitado, el pastor Brian Parra, que aparte de ser pastor, él es el escritor de este libro. Y bueno, estamos muy contentos, muy honrados. Pastor Brian, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Privilegiado de tenerlo acá en los estudios de TV. Y comencemos porque el tiempo es solo aquí. ¿Quién es el pastor Brian? Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a su verse también. Estoy muy feliz de estar invitado, de verdad, muchas gracias. Mi nombre es Brian Parra, tengo 30 años, estoy casado. Mi esposa se llama Tatiana Carrillo, tengo un bebé de dos años. Y bueno, le estamos, por la gracia del Señor Jesucristo, siendo los pastores generales del Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. Bueno, todo inició, realmente nunca quise ser pastor. Fui hijo de pastores. Ah, listo. O sea, naciste en cuna pastoral. Sí, señor. ¿Quiénes son tus papás? Entonces comencemos desde ahí. ¿Quiénes son tus padres y cómo es que sigues en esa línea ministerial? Claro, mis padres son los fundadores del Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. Mi padre se llamaba Omar Parra y mi madre, Janet Guerrero. Sí. Sin embargo, como hijo de pastores, como dicen, por ahí no estaba bien con el Señor. De hecho, vi la transformación de mis padres cuando recibieron a Cristo en su corazón. Y en ese momento fui testigo. Como el hogar de ellos cambió, mi papá siendo un delincuente, mi madre estando aún en la cárcel. Bueno, apartados de Dios, ¿qué podemos hacer? Mira, pero ¿cómo es todo esto? Aquí ya me dejo en hacker, mamá. ¿Cómo es eso? O sea, ¿ese era el contexto de tu hogar? Sí, señor. Nací en un hogar de vulneración. Claramente, pues el dinero escaseaba. Papá tenía que salir a defenderse, como decían en aquel entonces. Entonces, si tenía que robar, robado lo que tenía que hacer. ¿Y era acá en Bogotá? Sí, acá en Bogotá. Pero es fuerte, mamá. Sí, señor. Dios mío. Ya ni que era ni man, ni pastor, ni escritor, sino Brian. Es fuerte. Sí, señor. O sea, y ese fue el contexto. ¿Más hermanos tienes? Sí, yo tengo un hermano menor. Él tiene 22 años ya. Listo, 22 años. Entonces, ese es el contexto de tu hogar. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó enfrentar en esos contextos? Bueno, en el libro cuento que, bueno, hubieron abusos físicos, hubo un abuso sexual, el cual, eso siempre quedó enterrado. Porque, pues, obviamente la vergüenza de este tipo de cosas quedó enterrado y durante muchos años eso creó en mis raíces de amargura y me ató a la inmoralidad sexual, a la pornografía, a la desviación. Total, del contexto sexual realmente creativo, ¿no? Desde el punto de vista de la creación fuerte. ¿Cómo es lo de tu madre que en la cárcel o sea, alcanzó a estar en la cárcel? Sí, bueno, padre, un delincuente y madre también. Ellos fueron vendedores ambulantes. Entonces, digamos que trataban de hacerlo bien, pero digamos que no alcanzaba. Sí. Y en una de esas, mamá tratando de defender a papá con la policía, pues eran vendedores ambulantes ahí en el centro, 19 con séptima más o menos. En una de esas redadas, pues, hubo un altercado, una pelea y hubo como un abuso físico hacia una autoridad. Esto llevó a madre a estar como tres meses en la cárcel. En el buen pastor, me imagino. Sí, señor. Dios fue bueno que, bueno, gloria al señor, pudo salir y ser libre. Entendiendo ya ese contexto que es fuerte, que me imagino que el libro está hablando de esta historia de vida. Sí, señor. Ah, listo. Entonces, ya no va a seguir, sino lo vamos a seguir abordando desde el libro. Porque es que, Brian, sí es fuerte lo que tú acabas de decir, que cuando tus padres, y empecemos con ese momento, cuando tus padres conocen del Señor, es que tú eres transformado. No. O fue antes, o cómo fue. Fue después. La Biblia aclara en Ecclesiastes 3 es que hay tiempo para todo. Y hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Sí. Fue el tiempo para ellos. Tantos abusos, bueno, ellos tantos vacíos. Explicó ahí en el libro que, pues, dos hogares disfuncionales se unen en uno. Qué bueno puede sacar de eso. No nada muy alentador. Sin embargo, es necesario que el Señor apriete. El Salmo 35 dice que por un momento será su ira, pero su favor será para siempre. Y viene en la noche con lágrimas y el sol con justicia. Me encanta este versículo porque todos tenemos que pasar por aflicciones, por esa noche oscura donde son derramadas esas lágrimas que dice ahí. Y papá y mamá ya estaban tan mal, fracturas, abusos, dinero, de todo, que la única ya salida para ellos fue que papá se accidentara en una moto borracho y se rompiera los huesos. Entonces, bueno, quedó prácticamente en cama durante un año. En ese año mamá conoce de Cristo. La invitan a una iglesia local, cercana, muy pequeñita, pero muy de Dios. Allí ella recibe a Cristo como su único y suficiente salvador personal. Y para ese momento, ahorita que estaban hablando ustedes de las emisoras y de los medios, le ponía regañadientes una emisora cristiana. Y ahí sí o sí él no se podía levantar de la cama. Sí, claro, entonces no podría decir, no, vale, listo. ¡Quítanme en esa emisora! Ahí lo dejaban. Pero tremendo porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Un año donde ya él pudo otra vez caminar y demás y dijo, yo quiero ir a una iglesia cristiana. Entonces digamos que como hijo fui testigo como los maltratos, las groserías, los abusos, armas que podía haber en la casa. Ya no estaba. Y papá fue transformado en una nueva criatura, según Cristo. Fue un proceso, ¿no? Dejar el alcohol, dejar el cigarrillo, empezar a servir. Recuerdo que papá decía, la Biblia dice, forza al joven a entrar, forza a los hijos. Entonces a regañadientes me llevaba a la iglesia. ¿Tú qué edad tenías ahí? No, tenía como unos 12, 13 años. Sí, súper perfecto. Sin embargo, iba porque me obligaban. Como buenos papás, ¿cómo limpiar al joven sus caminos? Con la palabra de Dios. En ese proceso, en lugar de ellos ya mejoró, la economía empezó a cambiar. Ellos terminaron el bachillerato, empezaron a encaminarse en el servicio dentro de la congregación. Ya eran diáconos, ya eran ujieres, ya eran consejeros. Entonces fui testigo de cómo cambió. Pero yo, en mi defecto, no aún. Sí, o sea, no era tu tiempo. No era mi tiempo. Hay un capítulo en el libro que se llama... Empecemos ya a conectar. Hagamos acá y de una. Bueno, comenzamos con Nacido del Espíritu. Una guía sencilla y práctica para conocer a la persona del Espíritu Santo. Pastor Brian Parra. Es esta carátula supercelestial que nos va a hablar cómo fue el diseño. Y acá atrás trae la foto del Pastor Brian con su esposita. Y trae como todo el contexto de por qué es el libro del Nacido del Espíritu Santo. Y bueno, este es el libro. ¿Cómo es que empiezas tú a pensar en escribir un libro? ¿Fuiste primero escritor o primero pastor? En realidad fui primero músico. Después fui pastor. Y ya por último, bueno, por la gracia del Señor, escritor. Listo. Entonces, y láanos esa parte de músico, pastor. ¿Y cómo llegas a escritor para seguir hablando del libro? Claro que sí. Digamos que papás se convierten a Cristo. Me empiezan, digamos que a presionar para que yo haga parte de la congregación. Sin embargo, pues a mí no me gustaba. Me parecía una locura porque Primera de Corintios 2.14 dice que el hombre natural no entiende lo espiritual. Le parece locura. Entonces en la iglesia donde íbamos había gente que hablando en lenguas. Había gente que liberaciones, demonios. Eso pues para un hombre, para un niño, a mí me daba mucho miedo. Claro. Entonces digamos que nunca quise estar ahí. De hecho me daba miedo. Pero la alabanza era lo que me cautivaba. La adoración, la música. La música. Entonces me empecé a interesar en eso y un día dije quiero participar. ¿Por qué no? Mamá compró una guitarra. Empecé como con mis primeras lecciones. Empecé los procesos de la congregación para ser parte. Y eso fue lo que me conectó. Digamos que eso fue el gancho. Decidí estudiar música profesional como para perfeccionar el don. Pero ahí fue donde ya finalmente me descarrí. Porque me aplaudían tanto y me decían que era tan bueno que mi corazón, como ese que el 28, el corazón de Luzbel. Habían tantas contrataciones que se desvió. Y aparte del señor. ¿En dónde estudiaste? Yo soy actualmente docente en la escuela Fernando Sor, aquí en Bogotá. Y me gradué allá también. Y te graduaste allá. Sí, señor. Súper. Entonces me justifiqué todo lo que había enterrado en mi niñez de los abusos y todo eso. Se desbordó. Tuve muchos problemas con mi parte sexual. Desvié todo el propósito. Las personas decían Dios tiene un propósito contigo. ¿Cómo? Cuando recordé todo eso y eso reverdeció. Me fui pajito. Estuve en todos los festivales gospel de Colombia. Toqué en Bogotá gospel. Todo lo cristiano. Pero nunca me sacié. Digamos que nunca estaba esperando más. Nunca te llenó ese espacio. Siempre quería. Bra, ya. Entonces dije, aquí no es. Porque no pagan bien nada. Me voy de la iglesia. Como el hijo pródigo. Y en el mundo alcancé. Grabé Factor X 2022. El guitarrista que ustedes ven ahí en la banda. Yo grabé esas guitarras. Estuve en Yo Me Llamo. Giraba con artistas de renombre como artista. Y bueno, en eso está ahí el testimonio que el señor me llamó. Tuvo que pasar la noche oscura para poder afrontar este nuevo inicio como pastor. Listo. Entonces, bueno. En ese contexto acá estaba viendo y algo. Tenía el libro dedicatorio y agradecimientos. Y bueno, hay una parte donde dice un repósito. Voy a leer como todo el contenido para que la gente pueda tener como esa idea. Y en el ejercicio que yo voy leyendo escoge tres o cuatro actitudes que tú veas que son relevantes y necesarios para la gente que está. Porque posiblemente muchos jóvenes o muchos padres pueden estar pasando por situaciones similares de las que yo. Entonces, se echó a perder una experiencia sin sentido. Se marchó. Era sin merecida. No hay otra manera. El precio de volver a casa. Muerte súbita. Un nuevo tiempo. Perdiendo el control. En búsqueda del tesoro de Dios. Nacido del Espíritu. Ni todo. Entonces, y lógico, cada uno de estos títulos tiene unos subtítulos que tienen que ver con todo lo que, cuando estoy leyendo, tiene que ver con todo de tus historias. Entonces, tienes doce minutos para que nos empieces a hablar de todo esto. Bueno, yo voy a hacer un recuento así rápido porque prácticamente es mi experiencia personal respecto al encuentro con el Espíritu Santo. Como les conté, bueno, papás, ta, 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 músico, fama, gloria. Llega el 2000. Bueno, el primer capítulo y hasta la mitad habla de, quiero que las personas que lean el libro se sientan identificadas. Entonces, porque, ¿cómo entender que Dios tiene un propósito con alguien cuando pareciese que no? El rey David dice en el Salmo 51.5, en maldad fui hecho y en pecado he sido concebido. ¿Cómo entender que él iba a ser un rey? O sea, ¿de dónde? Si fue abusado, si no se sabe el pecado, pero se puede creer que era adulterio, cualquier cosa. Pero aún así dice Efesios 1.4, que antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó con un propósito. Que nos presentáramos delante de él sin mancha y sin arruga. Y anhelamos que cada lector vaya leyendo y diga, claro, Dios tiene un propósito conmigo. Aunque me haya pasado esto, esto fue por la escasez de que Dios no estaba. De que Jesús quería tomar el control, pero no le dimos esa puerta. Se habla de las experiencias sin sentido. Cómo llegué a esas iglesias y aunque no entendía nada, pero el Espíritu Santo me selló, me escogió, me apartó. Después de esto, bueno, me justifiqué, se marchó, me marché. Argumentamos con Ezequiel 10, que Ezequiel estando allí ve que la gloria de Dios deja el templo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 6.19 dice, ¿O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? En Santiago 4 dice que el Espíritu Santo anhela estar en nosotros. Pero como Ezequiel se quedó con los brazos cruzados y no hizo nada para evitarlo. O sea, el Rey David se dijo en el Salmo 51, no me eches fuera de tus atrios, no quites tus atrios. O sea, él peleó y como pueda en su confesión. En cambio yo y como Ezequiel nos quedamos con los brazos cruzados. Y esa es la historia de muchos jóvenes y de muchas personas que tienen encuentros con Dios, que quizás vienen caminando una vida con el Señor, pero se sienten como Job 23.3, si alguien me diera el saber dónde está Dios, yo iría corriendo atrás de él, pareciera que él se escondiera. Y cuando viene este, que es uno de los títulos, el tormento de la separación, Cantares capítulo 5, eso es lo peor que al hombre le puede pasar, apartarnos de Dios. Estabas hablando del compendio del libro, del Espíritu Santo, estabas hablando de, espera un momentito, el Rey David y lo que había ocurrido. Pero sí, el Rey David. Ok, y argumentábamos que hay muchas de las personas que nos están viendo y quizás de los que lean el libro, que les ha pasado como Ezequiel 10. Ven que la gloria de Dios o el Espíritu Santo pareciera que empezara a alejarse. O al contrario, uno es el que se aleja de él, porque él es omnisciente, omnipresente, él siempre está. Y Ezequiel se queda con los brazos cruzados, o sea, no hace nada, sino él es un testigo. Y lo lleva a la contraparte porque David, al contrario, en el Salmo 51 dice, No quites tu Santo Espíritu de mí. Entonces digamos que está el contraste. En mi caso muy particular, aunque yo pertenecía a la alabanza, ya pareciese estar creciendo espiritualmente. El orgullo, el mundo me llevó a alejarme del Señor. Y en Isaías 31 dice, Ahí de aquel hijo que se aparta y no quiso escuchar a mi Santo Espíritu y añade pecado al pecado. Pues me fui a botes. Lo peor que al hombre le puede pasar, amado hermano, y a todos los que nos están escuchando, es Cantares capítulo 5, El tormento de la separación. Porque justo allí se relata que vinieron unos soldados, se fue el amado que ama su alma, ella trató de buscarlo, no supo dónde, salió a las plazas, salió a las calles, pero dice que se encontró unos soldados y le quitaron el manto. Pero Brian, déjame hacerte ahí un paréntesis, porque sí es muy determinante lo que tú nos estás compartiendo. En línea de tiempo, cuando tú decides, en esos tiempos de fama, estando ahí, que decides apartarte, ¿qué edad tenías y cuánto duras tú apartado de eso? ¿Y cómo es el proceso de reconciliación? Yo duré apartado desde mis 14 años hasta mis 27 años, más o menos. Oh, pero un tiempo largo. O sea, hace tres años volviste a retomar, ¿se puede decir? Llevo poco, sí, señor. Llevo ejerciendo el ministerio actualmente cuatro años. Listo, entonces cuéntanos cómo es todo eso. Entonces, apartarse del señor. Egipto nos está esperando. Cuento, hay un capítulo que dice, Bienvenido a Egipto, porque parece ser el mundo de la fama, que hay un lugar para el incauto, pongo yo ahí. Y claro, alguien sediento de fama, sediento de dinero, sediento de mujeres, pues allá está el carguito y el cupo muy esperándolo. Constante, ¿no? Ese está ahí a flor de piel, ¿no? Claro, porque apenas nos apartamos, pareciera que las puertas se abrieran. Entonces me llamaron para trabajar en los bares de renombre aquí en Bogotá, en las discotecas, los artistas, en un momentico, ya estaba yo en... Y vivías de eso, y tenías una buena economía, que ese es otro engaño, ¿no? Que dicen, no, pues acá a la hora de la verdad, Dios me está respaldando porque tengo buena economía, ¿no? Cuéntanos cómo es todo eso, porque eso es un engaño. En Lucas 4 nos podemos dar cuenta que cuando Jesús fue dirigido al desierto por el Espíritu Santo, Satanás lo tentó con qué? Con reinos, con dinero, con platica. Claro, ese es el espíritu de este mundo. Y apenas yo llegué allá a Egipto, eso es lo que me estaba esperando. Llevé, duré 10 años, donde económicamente súper bien pude comprar mi apartamento, compré mis carros, o sea, pareciese que hubiera tomado con mis manos el mundo entero. Ahora, ¿qué hizo eso? Claramente me remonto a Génesis 11, la torre de Babel. Sí. Un nacido del espíritu es aquel que es dirigido por el espíritu, más el que no es nacido del espíritu son como los de Babel. Vamos a levantar una torre alta para que vean un nombre. Brayetan. Sí. Un aplauso. Entonces, claro, el orgullo se desbordó, la fama, las mujeres, el adulterio, la pornografía, la inmoralidad. Ay, ¿ya eras casado? Yo duré casado, llevo 6 años de casado, pero con mi novia llevé 10 años. Ah, bueno, listo. O sea, lo que quiere decir que tu novia te conoce súper bien. Sí. Claramente. Dale, sigue. Perdón, es que hay tanto que contar que estoy tratando de resumir. Dale. Básicamente, bueno, en el tiempo que estuvimos por fuera, me aparté del señor, no, ya no me congregaba. Iba a los domingos a la iglesia como el hijo de pastores. Entonces, mis papás veían al santo, cierto, de Israel ahí en el piano, que yo dirige a la alabanza. Mi esposa veía a un buen músico. Hijo, no, pero es que es fuerte lo que tú estás. Estás comentando, porque eso ocurre actualmente en muchas congregaciones, no? Que allá él y acá llega y eres como, como pudiste sobrellevar eso. Ahora ya eso es un capítulo de ahí del libro que se llama mucha fachada, porque en Ajeo 1 el pueblo de Israel sale de la cautividad de los 70 años y empiezan a hacer fachadas, casas bonitas, que los vieran que estaban aprobados delante de las otras naciones. Pero viene el profeta Ajeo y los amonistas les dice, meditad pues en vuestros caminos. Ustedes qué están haciendo? Por qué no han querido edificar templo para Dios? Y ellos qué dicen? Abren su corazón y dicen la verdad y dicen cosecha, plantamos, pero no cosechamos. Pareciera que trabajáramos en saco roto y esa era mi vida. Pura fachada. Vuelvo y lo digo. Mis papás veían un buen hijo de pastores. La congregación hay tan bonito, el hijo de los pastores. Y tú qué pensabas ahí cuando tú estabas administrando y toda la gente? Tú qué pasaba por tu mente? Esa es la realidad de muchos jóvenes y de muchas personas. Nos justificamos con lo que tenemos, pero realmente Movistar Arena llena lleno 2019. Todas las fechas de Carlos Vives ahí del diciembre del 2019. Fueron cuatro conciertos que se hicieron. Sol Out y ahí estaba Brayita Amparra. Todo estaba lleno en las pantallas gigantes. Estaba ahí el guitarrista, pero yo le comparto a la iglesia. Lo que sentí una vez en los gospel, volví y lo sentí aquí y ya me pagaban bien y todo. No fui lleno. Por el contrario, esa noche depresión, insomnio en el Movistar Arena. Sí, no fui feliz. O sea, llegué a donde se suponía que iba a llegar y que querías llegar. Y que quería. Acá sí me lleno de todos los vacíos y esto va a ser la. Y fue peor. Sí, fue peor descubrir que no lo encontré. Sí, claro. Y mi esposa esos días me pilló, como decimos aquí en Colombia, en una relación externa con otra mujer, adulterio, un desorden, orgullo, ira. Era un hombre iracundo, me iraba y golpeaba las cosas, aunque gracias a Dios nunca la golpeé a ella. Pero un hombre sin Cristo es una bestia. Salmo 73 dice que era una bestia delante de ti, tan torpe que éramos. Eso, ahí está. Ven, 2019, un hombre totalmente muerto. Dice Mateo 23, sepulcro blanqueado. Fuera muy bien, redes sociales, pero por dentro apestado, muerto. ¿Qué pasó? Entonces, esta es la historia de la mitad del libro, hacia adelante. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Porque él no es hombre para mentir. Él prometió que tenía un propósito para conmigo y para con la vida de cada uno de los que nos están escuchando. En el 2020 vino COVID, vino la pandemia mundial. ¿Acaso alguien pudo huir del COVID? No, todos estábamos ahí. Todos estuvimos confinados. Hasta los jeques árabes y Putin, todos. Todos. Estábamos ahí. Nadie puede huir de la ira de Jehová. Sí. Ninguno de nosotros. Sí, sí. Empezó la pandemia, como músico obviamente se cerró todo. O sea, fue chistoso, paradójico, porque terminamos el 2019. Y con dinero. Todo, todo, todo. Pero llegó el 2020 y en ustedes pueden ver los índices. Aumentaron los divorcios. Sí. Los suicidios. Los suicidios. Suicidios. Empezó la esta. Entonces ya el trabajo es eso. Y para esos días mi esposa ya veníamos muy fracturada la relación. Ya finalmente prácticamente dormíamos. Separados. Separados. Perdimos un hijo. Ella estaba embarazada y bueno, a los dos meses hubo un aborto. Sí. Que eso fue también muy detonante. Porque pues para una mujer es un poco. Claro. Claramente para uno también, pero para ella es más fuerte. Entonces digamos que más, más y yo necio tenía que, como ya convivíamos, el tema del vicio de moralidad, que era la masturbación, ya era más difícil y eso me airaba, me descontrolaba. Mi papá en esos momentos siendo el líder del Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. Sí. Me llamaba a hijo, venga mi ayuda, necesitamos, cuántas personas nos estaban muriendo y demás. Amadores de sí mismos, dice la palabra. Estamos en tiempos finales. Ese era yo, ocioso. Hasta que dije, bueno. Corazón endurecido. Totalmente. Yo dije, no me separo, soy músico, eso yo me levanto. Y en esas, pasaron los seis meses y hicieron la primera apertura en Colombia, respecto a que se reunieron las familias. Sí. Mi papá dijo, no, yo tengo que ir a visitar a mi hijo. Obviamente como pastor, se preocupaba por su hijo. Vinieron con mi mamá, toda la familia, oraron y demás, pero ese día todos nos enfermamos de COVID. Pensé que no me iba a dar, o pensé que yo iba a ser fuerte. Nunca me enfermo. Y la que se enferma es mi esposa. O sea, ella le da una gripita y la manda a cama. En cambio yo siempre todo fuerte. Dije, eso es normal. Mentiras. Me dio todo. Todos los síntomas me dieron a mí. A mi papá y a mí. Sí. Duré 21 días hospitalizado. Dios mío. Fui porque literal una noche no pude respirar. O sea, fue el primer pico y había tanto desconocimiento de la enfermedad que cuando yo llego al hospital, terrible, tuvieron que poner una carpa externa de la clínica y en esa carpa no había electricidad, no había luz. De que como en la noche era tanto el frío, la desinformación, gente gritando, como una película de zombies. Sí. sacando cuerpos porque ya no estaban con vida que yo ahí ya me asusté. Yo dije, por fin. Por fin. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Vuelvo y lo digo. Los tiene que apretar. Sí. Me pusieron una cobija negra para apartarme de los sanos. Como había desconocimiento, no se sabía. Sí. Mi esposa de lejos me hizo que chao. Literal, yo dije, me voy a morir. O sea, esto como que es real. Y recordé el Dios de mis padres. Entonces ahí hice la oración de fe. Todos, yo creo que pasamos por esa. sí, todos. Todos. Entonces ahí dije, chuchito, eso que me faltó, voy a echarme la bendición. Por favor, aquí estoy, no voy a morir. Sí, sí, sí. Ahí ya no me importó que la guitarra, que la fama, ya eso pasa a un segundo plano. Sí, claro. Me inyectaban, bueno, de todo. 21 días hospitalizado. Le prometí a Dios que nunca más le iba a fallar. Salí de la clínica, gracias a Dios, tenía trompos en los pulmones, pero se pudo solucionar. Pero esto es lo que yo les cuento a los jóvenes. Amén. Porque hay muchas personas que... ¿sigo? Sí, no, no, pues claro, cuando dijiste, me inspiró, oiga jóvenes, escuchen a este varón. Dale. Hay muchas personas que están, atadas a la masturbación, a la pornografía, a la inmoralidad sexual, vicio, cigarrillo, que hoy en día están en nuestra congregación. Y mi consejo es el siguiente, no busquen, suena contradictorio, no busquen la santidad. ¿Por qué? Porque yo me comprometí, pero salí de la clínica y al otro día volví, recaí. Sí. Hasta ahí me aguantaron las ganas. Mi consejo es Romanos 1.4, busquen al Espíritu de Santidad. Amén. Es él el que nos ayuda. Sí. Romanos 8.26 dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Y es el que nos sustenta. Él es el que nos da el dominio propio. ¿Qué pasó? Dije no, miserable, como el apóstol Pablo Romanos 7. Miserable de mí. Miserable de mí, queriendo hacerlo bueno, no lo hago, sino hago el mal que no quiero hacer. Dos días después de salir de ahí, papá falleció. Un hombre joven, tenía 50 años. ¿De COVID? Sí, lleno de vida, sano, o sea, joven todo. Sí. Y el Señor se lo llevó. Ahí fue donde el Señor ya me quebró el corazón. Ese aquí el 36 dice que hay corazones de piedra. Claro. Ahí. Lo volvió de carne. Me volvió de carne. Ahí ya me rendí y dije, Señor, yo no puedo más. Y entendí, justo estando en un cementerio, justo estando ahí, ante la muerte, los gritos de todo el mundo, nadie entendiendo, Juan 16.7. Dice, les conviene que yo me vaya para que os envíe al Consolador, al que convence de juicio, pecado y justicia. Otro igual a mí. Solo en ese momento, le pedí perdón. Dije, Señor, fue la oración más genuina que he hecho en toda mi vida. Dije, ¿cuánto tiempo he perdido? Señor, si tú no estás conmigo, mátame. Y ese es uno de los capítulos que llama muerte súbita, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, os aseguro que todos los días muero. Y ese es el precio de la unción. Ese es el precio de la salvación. Ese es el precio de estar con él, morir. Catherine Kuhlman decía, no estoy buscando vasijas de oro ni de plata, sino vasijas rendidas. Llevamos cuatro años en el ministerio y ha sido un proceso de muerte, donde esta carne se resiste a morir. Lo primero que el Señor hizo fue quitarme todo. Hasta el final de nuestros días. Vamos a estar muriendo. Me quitó todo el Señor. Lo primero que me pidió fue el trabajo. Dije, Señor, no quiero, no puedo. Me tuvo un año paciencia. Y estando girando y demás, un día me dijo, ¿qué haces, esas yelias? Cuando escuché la primera vez de la voz del susurro del Espíritu Santo, al otro día pasé mi carta de renuncio. Renuncié. Me pidió mis amistades. Se las di. Todos se los di al Señor. Y gloria a Dios por eso. Porque he entendido, y ese es el último capítulo del libro, Él es mi todo. Él es mi padre. Romanos 8.15, ya no les doy un espíritu de esclavitud, sino de adopción, por el cual hoy clamo a Padre. Galatas 4.6 dice que al Hijo se le da el espíritu del Hijo. Se volvió es mi pastor. Claro, ¿dónde está el pastor? Me dijo, no levantes Saúl. ¿Por qué lloras? Ahora yo seré tu pastor. Y así ha llenado todas las áreas de mi vida. Brian, mira, estoy sorprendido. Y esta es una última pregunta. Y después finalizas con un mensaje para todos los chicos y chicas. Esa vida pasada, ¿cómo te ve hoy? O sea, porque estás ahí, ¿sí? Y te hago esa pregunta. Es porque a mí me ocurrió algo, no desde el punto de vista como tú lo viste, sino algo de que toda la gente, de mi pasado, no aceptaba mi conversión a la fe. Decía, no, ese cae y vuelve. Eso fue hace 24 años. Y lógico, ya cuando uno lo ve en pará y vertical, ya uno se vuelve, en mi caso es un referente que lo busca. oiga, así no se conviertan, pero ahí van, Entonces, ¿cómo ha sido eso? Yo creo que está pendiente. Ah, bueno. De que resbale. Porque es de admirar que hoy en día estemos ahí. Sin embargo, mire el que esté firme, que no caiga. Amén. Y es muy importante saber que también el diablo es muy astuto. Y justamente como hoy podemos estar juntamente crucificados con Cristo, Romanos 6, 14 dice, el pecado no se enseñará nada más sobre vosotros porque no está bajo la ley, sino la gracia de Jesucristo. Pero ahí en Romanos 6 dice que ese hombre de pecado está destruido. Pero ese hombre de pecado a veces quiere coger forma. ¿Cuándo? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de creer, cuando dejamos de tener comunión. Por eso, cuando uno empieza ya como convertido y recién nacido, empezamos otra vez como hablar como no es, echar vistazos hacia atrás. Es necesario el ayuno, es necesaria la oración, la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, conocerlo y entenderlo. Sí, No, gracias, Brian, porque lo que tú dices, uno de mis textos bíblicos, bandera es ese, el que esté firme, mire que no caiga. Y eso es diario y casi al segundo de cuando uno está en situaciones de tentación, no? Porque es que la gente piensa que todo desaparece y no, y eso sigue ahí. Si uno no tiene claro y lo reconoce, cruza la línea. Por eso dices a Tiago 4, someteos a Dios, resistida al diablo, y de vosotros huirá. Pero ahí está, someteos, estar ahí cerca. Listo, mensaje final para todos los chicos y chicas. ¿Qué les das? Con respecto a parte de leer este libro, ¿en dónde lo conseguimos? Veo que acá hay un código QR. Cuéntanos eso y finalizas con un mensaje. Listo, el libro lo pueden encontrar en mi WhatsApp. Nos pueden escribir el del ministerio más 57 3 20 2 95 91 86. Si lo quieren comprar físicamente, está ubicado en la primera de mayo con Caracas. O sea, avenida primera de mayo, número 12 H 43 Sur, donde queda nuestra sede del ministerio de renovación palabra y vida. Listo. Y en nuestras redes sociales, Brian Parra, como se escribe mi nombre, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, y nos escriben y bueno, y demás. Y mi consejo para todos los que nos están viendo. Jeremías 9 23 dice que podemos gloriarnos de conocerlo y entenderlo. Entre usted más se acerque a Dios, más tenga segunda Corintios 13 14 comunión con el Espíritu Santo. Él lo va a dotar, lo va a dirigir, lo va a guardar, lo va a guiar, le va a hablar, le va a aconsejar, le va a levantar. Él va a hacer todo. El propósito de Dios es más grande del que tú crees. Si supieras lo que él quiere y puede hacer contigo, realmente te sorprenderías. Déjate usar por el Señor. Pastor Brian, porque usted se despidió, fue como pastor. Pastor Brian, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Dios lo bendiga. Sé que el Señor lo va a seguir usando en infinidad de lugares y usted sabe qué desafío es su casa. Muchas gracias. Y siempre serás bienvenido a todos los que se conectaron en este programa de La Iglesia Habla. No se olviden de este libro, Nacido del Espíritu Santo, una realidad hecha verdad. Hoy acá la tenemos. Entonces no podemos justificarnos en decir que mi realidad es esta y nunca voy a poder salir de esta realidad, que ese es el peor error que nosotros cometemos, y que Dios no nos va a aceptar, que Dios no nos va a perdonar. Eso no es cierto. Acá en este libro ustedes van a encontrar las herramientas. Nacido del Espíritu van a encontrar las herramientas para que puedan entender que Dios es real, es verdad, y que acá tenemos el ejemplo del pastor Brian, de su esposa que lograron superar todo. Dios los bendiga. Déjenos sus comentarios. Y ya saben, los esperamos en un nuevo programa de La Iglesia Habla. Bye. Gracias. Gracias.